El día de hoy estamos entrando a nuestra clase número 15, donde vamos a adentrarnos ahora al manejo de sensores analógicos digitales, que son también conocidos como sensores duales. En este caso vamos a trabajar con el sensor de humedad a suelos. Hemos visto hasta el momento el manejo de sensores analógicos y también digitales. Entre algunos de esos hemos trabajado con el sensor de movimiento, el sensor ultrasonico, que son sensores digitales, al igual que el sensor de humedad y temperatura. Y entre los analógicos hemos trabajado con el UV, el sensor de luz, que solo tenían ese tipo de comportamiento. Existen también otro tipo de sensores que son tanto análogo o digital, que son los que vemos en la imagen. Y a diferencia de los anteriores, lo que te permite hacer estos nuevos sensores es que tú puedes hacer trabajar a dicho sensor no solo como un sensor analógico, sino también como un sensor digital. Dependiendo a qué tipo de proyecto ustedes vayan a desarrollar, se va a utilizar una de las dos señales que usa estos sensores. Por ejemplo, acá en la izquierda, el primero de acá arriba, este es un sensor de sonido. Este sensor de sonido trabaja a través de un potenciómetro para regular su sensibilidad, un pequeño regulador, que más que todo es como un integrado que se encarga de controlar la señal e indicar si está trabajando como señal digital o analógica y se encarga de hacer la conversión. Acá tiene los pines A0, que puede ser a cualquier analógico, D0 a cualquier digital, GND y VCC. A su lado tenemos un sensor de flama. Existen los sensores de flama que solo son sensores digitales y también de esta otra presentación que trabajan igual a través de un sensor de manera digital como también de manera analógica. Y de la misma forma viene con el mismo integrado para poder hacer la conversión y un potenciómetro que ya está incluido en la placa. Estos integrados los vamos a ver conforme vamos avanzando la clase para que sepan cómo funciona. Luego tenemos, entre otros de los sensores conocidos acá, estos dos de acá abajo son los sensores MQ. Son algunos de los sensores MQ con los cuales vamos a trabajar la siguiente clase. Por ejemplo, este es un MQ9 y este otro de la derecha es un MQ3. Todos los sensores de la familia MQ igual son sensores análogo digital porque tienen la salida de analógico y también digital fuera del VCCI GND. Y por último, acá en la derecha, este que es utilizado bastante en el manejo de la robótica competitiva y la robótica móvil, los cuales son sensores de línea. Estos sensores de línea de la misma forma, este por ejemplo es un sensor de línea TCRT5000 que se encarga de tener esas dos funcionalidades, ¿no? Tanto digital como analógico. Este de cero significa que ustedes pueden conectar a cualquier pin digital. No quiere decir que si dice acá cero tiene que ir al cero del Arduino o si dice A1 tiene que ir al A1 o si dice A0 al A0, ¿no? Si no, simplemente se refiere a que es un pin analógico o pin digital y de acá se conecta a un pin determinado. Entonces estos son algunos de los sensores básicos que son sensores tanto analógicos como digitales o también conocidos como duales. ¿Por qué es un sensor dual? Porque puede generar cualquiera de las dos señales. Ahora existen los sensores de humedad a suelo con los cuales vamos a trabajar. Y entre los sensores de humedad a suelo, también conocidos como hidrómetros dentro de Arduino, son sensores duales que se van a encargar de detectar la humedad de los suelos. Es decir, la humedad de la tierra. Y es utilizado en diferentes tipos de proyectos, más que todo en el área agrícola y también invernaderos automatizados, sistemas de riego automático, entre algunos, ¿no? Y este tipo de sensores se encargan de detectar eso, básicamente la humedad de los suelos. Dentro del mercado existen diferentes sensores de humedad a suelos. Y vamos a ver cuáles son las diferencias y cuáles son los más eficientes. Para empezar, tenemos aquí este de la izquierda, que es un sensor de humedad a suelos generado por Funduino. Este sensor de humedad a suelos lo único que necesita es positivo, negativo y señal. Al igual que el sensor de agua, que solo tenía señal positivo y negativo. Si ustedes generan esas conexiones, ya va a funcionar el sensor. A diferencia de estos dos, que son, por ejemplo, los más conocidos y más comerciales, el de acá arriba es el FC28 y el de acá abajo es el LY69. La diferencia entre estos dos, solo el fabricante y el tipo de modelo. Pero, para poder trabajar con estos, sí o sí utilizan un comparador LM393, el cual se encarga de convertir la señal. Para generar directamente los valores o enviar los datos a Arduino. Nosotros vamos a trabajar con estos dos sensores. Pero si tienen este sensor de acá de la izquierda, igual funciona. Solo va a cambiar las conexiones, pero la programación es la misma. Existen estos otros dos sensores igual, conocidos como sensores capacitivos. Que igual son sensores de humedad a suelos. A través de esta empresa que es DFRobot, mediante la cual realiza las mediciones. Por estos buses de datos es por donde va a enviar la información. Y acá es donde se conectan los jumpers para luego conectarlos hacia Arduino. Tenemos este otro que es un sensor básicamente ya establecido a través de un chip. Igual es un sensor de humedad a suelos. Pero es como si ya fuera un integrado. ¿Por qué? Porque acá directamente ustedes ponen la pila. Y dependiendo a lo que vaya a detectar. Si por decirles va a detectar la tierra seca. Automáticamente se va a activar este zumbador que está aquí. Y va a generar un pitido. Entonces este tipo de sensores no se los puede programar. Directamente actúa. En cambio estos otros de acá sí son programables. A través de Arduino. Entonces diferencias que estos vienen con el integrado LM393. En cambio este se conecta directamente. Y su integrado para poder hacer la variación de las lecturas está acá abajo. Ese pequeñito es su integrado. Vamos a hacer una pequeña comparativa en base a estos sensores. Por ejemplo en el caso del sensor de Funduino. Que era el primerito el que tenía la plaqueta roja. Puede trabajar con agua destilada. Pero el máximo umbral al que va a llegar es de 190. No va a llegar a más. En cuanto al agua de grifo. Va a poder obtener hasta un 620, 650. Y en el caso del agua de grifo con sal. Va a poder detectar hasta un 780. A diferencia de este de Funduino. Que no viene con el integrado. Tenemos el FC28 o el YL69. Que trabajan de la misma forma. Van a poder trabajar igual con los valores del aire. ¿A qué se refiere con eso? Que cuando nosotros no lo conectemos a la tierra. Directamente nos va a dar valores oscilando entre 1000 y 1023. Va a poder llegar a generar hasta ese valor como tal. Si trabaja con agua destilada. Sube su rango. En cuanto al de Funduino. Que llega hasta un 250. En cuanto al agua de grifo. Baja. Es menos resistivo al agua de grifo que este otro. El de Funduino es mucho más potente. Y en cuanto al agua de grifo con sal. Igual. Mucho más bajo. A diferencia de estos dos. El DF Robot. Que estamos hablando ahora de este tercero. Sus valores. Van de esta otra forma. En cuanto al valor del aire. Va a llegar hasta un 550 en su lectura. De 1023. Agua destilada. 380. Y en cuanto al agua de grifo. O el agua con sal. Va a oscilar entre los 220. No va a variar entre esos dos. Con diferencia de estos de acá. Y por último. El chip. Que es el que tenemos acá abajo. Este último. A diferencia de los anteriores. Al aire. Simplemente va a llegar hasta. Hasta 280. Agua destilada. 620. Agua de grifo. 640. Y. Agua de grifo con sal. Hasta. 980. En eso va a variar. Ahora. Por ejemplo. En el caso de estos tres. Con diferencia del primero. Este no detecta. En cuanto al aire. Conforme vayamos ya haciendo nuestras pruebas. Vamos a poder ver. Y entender mucho mejor esta parte. Vamos a trabajar. Como les decía. Con este tipo de sensor. Con el sensor de humedad a suelos. Es. El YL69. Y también. El FC28. Cualquiera de estos dos sensores. Trabajan. Con el mismo integrado. Que es el L393. Pero. La diferencia. Es en cuanto. Al pequeño trinche. Que tiene acá. Estos electrodos. A esto se lo conoce como electrodo. Lo que está acá en los trinchitos. Por donde va a detectar la señal. Acá está como una lámina. En cambio. Este otro. Es la misma lámina. Pero es un poco más delgada. ¿No? Es lo único que cambia. Después las mediciones son las mismas. Entonces. Este tipo de sensores. A través de estos electrodos. Que tenemos acá. Miden la conductividad del suelo. Es decir. Miden esa conductividad. De cuando va a estar generado. Hacia el circuito. Y sobre eso. Va a mandar una señal. Al integrado. Que tenemos. Que es el LM393. Una vez que se mande. Esa señal. Al integrado. Este integrado. Es el que se encarga. De convertir la señal. Si manda una señal analógica. Entonces la convierte. A una analógica. O si es digital. Dependiendo de la conexión. La va a generar de manera digital. De esa forma. Es como trabaja. Ahora. En cuanto a sus características. Sea el YLM69. O el F28. O incluso el de Funduino. Funcionan. A razón de 3.3 voltios. Hasta 5 voltios. No más. Si le suministra mayor voltaje. Lo queman el sensor. Sol. En cuanto a la salida. De 0 a 4.2 voltios. En teoría. Pero en la práctica. Llega hasta los 5 voltios. Igual. En cuanto al consumo de corriente. 35 miliamperios. De cualquiera de los dos. Ahora. Que pasaría. Si digamos. Esto ustedes lo tienen conectado. En un invernadero. Las 24 horas. Los 7 días de la semana. Les va a funcionar correctamente. Alrededor de 3 meses. Pasados esos 3 meses. Recién va a empezar a generar lecturas erróneas. ¿Por qué? Porque como va a estar. Trabajando constantemente. Con agua y con tierra. Estos electrodos. Se van a empezar a oxidar. Y al estar oxidados. Ya no va a generar una lectura correcta. Vamos a pasar. A hablar. Sobre ese integrado. LM393. Básicamente este integrado. Lo único que se encarga de hacer. Es recibir la señal. Por estos dos pines. Recibe la señal. Que se envía a través de estos electrodos. Esta señal. Que se va a generar. A través de este pequeño módulo. Las va a enviar. Por estos dos pines. Estos dos pines. Los envía. Directamente al integrado. Y acá. Una vez que llega. El valor. Aquí. Este es su pequeño. Su integrado. El que está acá. Este es el LM393. Lo que se encarga de hacer. Es. Entregarnos ya. El valor. De esa señal. Que se está generando. De manera digital. Y de manera analógica. Los dos valores. Nos entrega. Dependiendo de nosotros. Cuál de estos pines. Lo conectemos. Vamos a poder percibir. Ese valor. En el. En este caso. En nuestro Arduino. Si estamos trabajando. De manera digital. O solo de manera analógica. Ahora. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué nos sirve? Básicamente esto. Fuera de poder detectar. Esa conversión. Ajustar la sensibilidad. Si digamos. Ustedes quieren que sea más sensible. Entonces. Nuevamente. ¿No? El potenciómetro. Que tenemos acá. Lo van rotando. En dirección. De las agujas del reloj. Si quieren que sea menos sensible. En sentido contrario. ¿No? Y. Fuera de eso. Tiene acá dos LEDs. Este LED. Se va a encender. Apenas se alimente el módulo. Una vez que el módulo. Este conectado. Va a estar completamente encendido. Es un LED de ON. Nada más. ¿No? Y. Este segundo LED de señal. Funciona de manera automática. Este LED. Trabaja. Junto con el integrado. Cuando se genera una señal digital. Es decir. Cuando. El. Sensor. Como tal. Detecte la tierra seca. El LED se enciende. Mojada. El LED se apaga. Nada más. Y esto va a funcionar. De manera automática. Con el integrado. Es decir. A través del módulo. Sin. Tener que programarlo. Va a funcionar. Todo el tiempo. Y ahora bien. Fuera de que recibe. Esos dos valores. O de que recibe. Esa señal. Lo siguiente. Que se encarga de hacer. Es. Enviar la señal. Al Arduino. Dependiendo de la conexión. Entonces. Acá tiene cuatro pines. El BCC. Que va conectado. A los 3.3 voltios. O también a los 5 voltios. Como cualquiera de los dos. Funciona normal. GND. Que va al GND. El D0. Si quieren hacerlo funcionar. Como un sensor digital. Es decir. Que solo detecte. Si está seco o mojado. Nada más. O el analógico. Si quieren darle. Diferentes valores. Es decir. Si quieren saber. Si está seco. Si está húmedo. Si está mojado. Entonces. Sobre esos tres rangos. Ya trabajaría. Esa es su función. Del integrado. Como tal. Nuevamente. Recibe la señal. Y una vez que la recibe. La procesa. Y da un valor en digital. Y otro en analógico. Directamente. Para que funcione. A través de Arduino. Estos pines. Que tienen acá. Cuando ya trabajan. Con. Este sensor. Es indiferente. Si lo conectan. Este apositivo. Y este otro negativo. O al revés. Va a funcionar igual. No hay riesgos. A que se llegue a quemar. Gracias. A la forma del módulo. No tiene polaridad. Para poder. Enviar los datos. Simplemente envía los datos. A través de. De estos dos pines. Se procesa. Y envía el Arduino. Lo primero. Vamos a imprimir. Por el monitor serial. Los valores obtenidos. Por el sensor de humedad. A suelos. Cuando trabaja. De manera digital. A razón de un segundo. Entonces. Que estoy haciendo acá. Del VCC. A 5 voltios. GND a GND. Del digital 0. A cualquier pin digital. En este caso. Estoy utilizando. El pin número 2. Por este otro lado. Estoy conectándolo. Con el sensor. Para que se encargue. De enviar la señal. Y vamos a mandar. Respuestas. A través del. Monitor serie. Entonces. Estas respuestas. Se envían a razón de un segundo. Vamos a programarlo. Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Como cualquier sensor. Generamos. Variables y constantes. Entonces. Voy a tener. Una variable. En este caso. Que se va a llamar. Lectura. Lo primero. Al valor. De la tierra. Que está conectado. Al número 2. Luego. Tenemos una lectura. Que es donde se va a almacenar. Esos valores. Y no necesitamos. Nada más. Por el momento. En el setup. Un pin mod. De la tierra. ¿No? Y esta tierra. Va a ser de entrada. Porque va a enviar valores. Hacia el arduino. Y para poder verificar. Los datos. Activamos. El monitor serial. Al valor de 9600. Que ya conocemos. ¿No? Por clases anteriores. Y lo siguiente. En acá simplemente. Me encargo de leer. Ese valor. Entonces. La lectura. Se encarga. De hacer. Una lectura digital. Que quede la tierra. ¿No? Que es la variable. Donde estoy almacenando. El pin 2. Y luego. Le doy un. Delay. De un segundo. Pero. Aparte de eso. Nos falta. Imprimir esos valores. Que estás recibiendo. Entonces. Un serial print line. Para poder visualizarlo. De manera correcta. ¿No? De que de la lectura. Nada más. Entonces. Una vez que tenemos eso. Yo voy a subirlo. Ahora sí. Acá. El programa. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Básicamente. Estoy generando. La variable. De tierra. Lectura. Y sobre eso. Estoy trabajando. ¿No? Entonces. Ya. Estoy verificando. Que. Este. En la placa asignada. Una vez que tenemos eso. En lo que va subiendo el programa. Voy a terminar de hacer mis conexiones. Simplemente. Está generando. La lectura digital. Y se encarga. De enviarle los valores. ¿No? Nada más. No está haciendo mucho. Solo estamos trabajando. De esto. De manera digital. Y una vez que yo conecto. El sensor. Por más que ahorita. Por ejemplo. Lo tuviera conectado. Sin necesidad. De que suba el programa. Ya se va a encender. El LED. ¿No? O el LED. Que me indica. Que está enviando señales. Voy a abrir mi monitor. Ahora. Por ejemplo. Ahorita. Me está dando. Solo. Uno. Cero. Uno. Me está intercalando. Porque no tengo. En este momento. Conectado. Todo el circuito completo. Entonces. Lo vamos a conectar. Y nos va a dar. Ya. El valor. Específico. Para ello. Una vez que ya está conectado. Ya me da el valor estable. Por ejemplo. Ahorita. Está detectando. El valor. En uno. Porque está. Trabajando igual. A través del aire. Es decir. Está generando. O nos está diciendo. En pocas palabras. Que hay tierra seca. Lo voy a conectar. Ahora yo. Sobre una maceta. Para poder verificar. Los cambios. Y. Aquí es donde. Vemos. Algunos. Cambios. ¿No? Por ejemplo. Si digamos. Su maceta. Estuviera. Húmeda. Todo el tiempo. Va a seguir. Generando uno. Pero si digamos. Por decirles. Ya. Ven. Que la tierra. De la maceta. Está. Mojada. Recién. Va a cambiar. Ven. Por ejemplo. Aquí ya lo estoy poniendo. El área mojada. Entonces. Aquí ya recién. Me cambia a cero. Pero si lo pongo. En un área. Húmeda. Va a seguir. Generando uno. Entonces. En este caso. Cuando ya. Lo hacen trabajar. De manera digital. No es muy conveniente. ¿No? Porque simplemente. Va a generar dos valores discretos. O está seco. O está mojado. Y si está húmedo. ¿Qué pasa con ese valor? Sigue mostrándolo. Como si estuviera seco. ¿No? Entonces. No es muy conveniente. Trabajar este tipo de sensores. De manera digital. Entonces. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Estoy creando. Una constante. Y una variable. Mi constante. En este caso. Es tierra. ¿No? Que es donde estoy indicando. Donde va a estar conectado el pin. Lectura. Donde va a almacenar los valores. Entonces. Como esta tierra. Está conectado a un pin digital. Y es un sensor. Los sensores trabajan. Como entrada. Entonces. Tierra. Como entrada. En el setup. Inicializo el monitor serie. Y luego. En el loop. En la lectura. Almaceno el valor de la tierra. Es decir. Almaceno el valor. Del pin número 2. Que es donde está conectado. Y luego. Imprimo ese valor. Y por último. Una vez que imprime. Va a esperar un segundo. Estos valores. Va a ir generando cada segundo. Ahora. Cuando trabajamos de manera digital. Como lo que hemos visto en clases pasadas. Al ser. Valores discretos. Solo va a trabajar en dos estados. ¿No? Cero. O uno. Uno. Si no detecta nada. O es decir. En este caso. Si detecta la tierra seca. Y cero. Si la detecta mojada. Si la detecta húmeda. Igual sigue siendo. Uno. Esa forma. Es como genera. De manera digital. ¿No? Como les decía. No es muy conveniente. Porque ya está haciendo. Una discriminación. Del valor intermedio. ¿No? Entonces. Ahora. Vamos a imprimir. Por el monitor serie. Los valores obtenidos. Por el. Sensor de humedad a suelos. Cuando trabaja de manera analógica. Ahora estoy conectando. Del. A cero. Del sensor. Al a cero. Del arduino. Segundo. Estos valores. Los va a imprimir. A razón de un segundo. Y se va a encender un LED. Si la lectura es menor a 500. De lo contrario. Y se apaga. Entonces. Tengo que hacer una condicional. Más. En ese caso. Vengo acá. Ahora. Mi tierra. Está conectada. Al a cero. Al estar conectado. A un pin analógico. De entrada. No es necesario. Indicar en el setup. ¿No? Luego. Tengo. Aparte de esto. Tengo un LED. ¿No? Entonces. Aquí voy a hacer una copia. Tengo un LED. Que es un LED verde. Que está conectado. Al pin número 12. ¿No? Acá tenemos. Al pin número 12. Que está conectado. A este LED. Y luego. Entonces. Acá. Sí tengo un pin mod. Pero. Ahora es el LED. ¿No? Entonces. El LED en verde. Es de tipo. Open. ¿No? Listo. Vamos a verificar ahora. Lo que me pide. La condición. Es que. La lectura. Sea menor. A 500. Entonces. Si esa lectura. Obtenida por el sensor. Es menor a 500. ¿Qué va a hacer? Se va a encender el LED. ¿No? Entonces. Vamos a encender el LED. Entonces. Aquí pongo LED verde. En 1. Y como es solo. Una línea. Puedo evitar las llaves. ¿No? Por else. Se apaga. A ver. Vamos a verificar. Si es. Menor a 500. Se enciende. Del contrario. Y se apaga. Entonces. Estamos bien. Y lo último. Que nos falta aquí. Antes de terminar. Es indicar esta parte de la lectura. ¿No? Ya no es digital read. Sino sería. Analog. Porque ahora es una lectura analógica. Analog read. Si la lectura es menor a 500. Se enciende. De lo contrario. Se apaga. Imprimo el valor. Que es lo que me pide. Y todo esto va a funcionar. A razón de un segundo. Lo voy a subir. Y voy a cambiar. Ahora mis conexiones. Muy bien. Ahora. Aquí me va dando valores. De 1023. ¿Por qué? Porque no lo estoy conectando con nada. Vamos a ver. Cómo va variando. Conforme voy cambiando. El umbral. O lo voy poniendo en la tierra. Ya va generando valores. De manera analógica. Entonces nos da valores mucho más precisos. En dónde está generado. Entonces lo voy a poner acá. Y vamos a ver que llegue al. Un valor mínimo. Tierra más mojada. Ya está entre los 500. Y ya nos da esos umbrales. Por ejemplo. Ahora sí. Lo vamos a volver a sacar. Si no está. En este caso. En la maceta. O si está detectando. Tierra seca. Va a llegar al 1023. ¿No? Y si está dentro de la maceta. Y la tierra igual está seca. Entonces sus umbrales van entre 900. 990. Entonces lo que nos hemos encargado de realizar. Es lo siguiente. Hemos cambiado el valor de la tierra. Ahora la tierra está en el analógico a cero. Y como tal. Al ser una señal analógica de entrada. No ingresa en el setup. Pero hemos aumentado un LED verde. Que sí es de salida. El tipo de comportamiento. Y luego en el loop. Una vez que recibe la lectura analógica de la tierra. Verifica. ¿No? Que no hay llaves. Porque solo tenemos una línea de código. Y si tenemos una línea. Podemos obviar las llaves. Tanto en el if. Y en el. Si hay más de una línea. Que se tiene que ejecutar. Con la condición. Si se pone las llaves. Y por último. Imprimo el valor de la lectura. A razón de un segundo. Nada más. Ahora. Si ya no lo van a entender. Esto quiero que hagan ustedes. Tengo aquí los tres LEDs. Está funcionando ahora de manera analógica. Y si la lectura capta. Un valor menor a 300. Se enciende el verde. E imprime tierra mojada. Si la lectura es mayor o igual a 300. Y menor a 700. Se enciende el amarillo. E imprime tierra húmeda. Y si la lectura es mayor o igual a 700. Enciende solo el rojo. E imprime tierra seca. Regar. Realizar estas lecturas. Cada 0,75 segundos. Entonces. Dependiendo a cada una de las condiciones. Se va a encender uno de los LEDs. En base a los rangos que indica. Y por último. Va a imprimir. Mensajes a través del monitor. Entonces manos a la obra. Entonces lo que tenemos que hacer. Para empezar. Es aumentar la cantidad de. LEDs. Tengo un LED verde. Tengo el LED amarillo. Que estaría en el 11. Y tengo un LED rojo. Que está en el pin número 10. Luego. De la misma forma. Tengo que inicializarlos. ¿No? Como salida. Cada uno de ellos. Amarillo y. Rojo. Una vez que genera la lectura. Va haciendo las preguntas. ¿No? Entonces. A este paso. Como ya sabemos. Como se va optimizando. La forma más conveniente. De trabajar con esto. Es utilizando. If anidado. ¿No? Entonces. Si la lectura. Es menor a 300. Si la lectura. Es menor a 300. Se enciende. El LED. Verde. ¿No? El verde se enciende. Porque está indicando. Básicamente. Que sería tierra mojada. Entonces. Se enciende el verde. El amarillo se apaga. El rojo se apaga. E imprimimos. Tierra mojada. Copiamos esto. Y. Y la lectura. Es mayor o igual a 300. Y menor a 700. Ahora se enciende el amarillo. Y. Se apaga el verde. Se imprime. Esto sería directamente. La forma. Anidada. ¿No? Que ya no es necesario. Poner acá lectura. Mayor o igual a 300. Y menor a 700. Porque al salir ya de este valor. Está generando. La nueva condición. Y eso lo vimos. En las últimas tres clases. ¿No? Y por último. Sería lo siguiente. ¿No? Por else. Si no es menor a 300. No es menor a 700. Por else. Va a ser mayor o igual a 700. Entonces. Aquí sería. 0. 0. 1. Y el valor. Tierra seca. Regar. Ya tenemos las tres condiciones. Y para finalizar. El delay. Que me decía. Que era de 0.75. 750. Y eso sería todo. ¿No? Entonces. Voy a subir este programa. Y vamos a verificarlo. Cómo hace sus cambios. Y las impresiones. Que va generando. Lo abro. Tierra seca. Regar. No está generando con nada. Vamos a. Cambiar sus valores. Tendría que irse ya. Ahora sí. Hacía la tierra. Húmeda. A ver. Lo vamos a humedecer. Ya está. Y si lo pongo más al fondo. Tendría que aparecer ya tierra mojada. ¿No? Entonces. Es así. Cómo te va dando valores. En ese rango estimado. Menor a 300. Este sí es. Mayor. O igual a 300. Y menor a 700. Y el último. Si es mayor. Igual a 700. Y se imprime. Ok. Entonces acá lo tenemos. El rango. Y aquí generado. A través del. Efanidado. ¿No? ¿Qué me simplifica? Y es lo que hemos visto en la anterior clase. ¿No? Por ejemplo. De que. A mayor cantidad. De escritura. Que vayamos poniendo en los leds. O que vayamos poniendo en el programa. Va aumentando espacio en memoria. Entonces la idea es. Optimizar y reducir. Pasamos al siguiente ejercicio. Igual 5 minutos. Para que puedan llegar a esta solución. Si la lectura que capta el sensor. Es mayor al 60%. Se enciende el verde. Fíjense. Ahora está trabajando con porcentajes. Entonces tienen que hacer una conversión. Se enciende el verde. Y se apaga el rojo. De lo contrario. Se apaga el verde. Y se enciende el rojo. Y se enciende el verde. Si la lectura digital es. Igual a 1. Imprime tierra mojada. Y se enciende el verde. Y se enciende el verde amarillo. De lo contrario. Se apaga el verde amarillo. E imprime tierra seca. Regar. Las lecturas se realizan. Cada 0,5 segundos. Entonces fíjense. Que ha aumentado acá. El trabajo de manera analógica. Y de manera digital. Que reciba las dos señales. Y la primera. Del led rojo y led verde. Trabaja con. La señal analógica. Y el amarillo solo trabaja con la digital. Vamos a inicializar. Nuevas variables y constantes. Para empezar. Tierra D. Que es el pin donde está conectado a la tierra. Y en este caso es el número 8. Y como tal. Una lectura D. Que va a ser la variable. Donde se va a almacenar. Los valores que reciba de la. De la tierra D. ¿No? De número 8. Es decir. Estamos hablando de este pin. ¿No? En cuanto a las variables de uso. No hay problema. Entonces como tengo la tierra. D. En el 8. Tengo que inicializarlo. Como entrada. Entonces me voy acá al setup. Y lo voy a inicializar. Como. Entrada. ¿No? Tierra D. Entrada. Luego. Tanto la lectura analógica. Tengo que generar. Para la tierra D. Que sería una. Lectura digital. Vea el loop. Y la lectura D. Va a ser igual. A un. Digital read. De la tierra. D. Si. El valor de la lectura es mayor al 60%. Se enciende el led verde. Y se apaga el rojo. Entonces. Para eso necesito un. Nuevo dato. A la cual le voy a llamar porcentaje. Y estoy generando su. Mapeo. El mapeo de que. De la lectura analógica. Que va de 0 a 1.2. Al nuevo valor. Que sería de 0 al 100%. Después de eso. Hago las condiciones. ¿No? Si porcentaje es mayor a 60. Se va a encender el verde. Y se apaga el. Rojo. Entonces voy a modificar esto. Se enciende el verde. Se apaga el rojo. Tiene que imprimir nada. Entonces solo necesito eso. Y por else. Lo que me dice. El enunciado. Es. Se enciende el verde. Y se apaga el rojo. De lo contrario. Si no se cumple la condición. Se apaga el verde. Y se enciende el rojo. Entonces. El else. Y acá. Ahora. Modifico. ¿No? Se enciende el rojo. Y. Se apaga el verde. Ya está. La primera parte. La segunda. Si la lectura digital. Es. Igual. Igual a 1. Se enciende el amarillo. E imprime tierra mojada. De lo contrario. Se apaga el amarillo. E imprime tierra seca. Regal. Entonces. Pasamos a eso. Enero. El segundo. Donde voy a verificar ahora. Si la lectura digital. Que corresponde aquí. A la tierra de. Es igual a 1. La lectura digital. Es igual. Igual a 1. O podrían poner directamente. Lectura de. ¿No? Que significa lo mismo. Que va a ser. Solo encender el amarillo. Se enciende el amarillo. E imprime. Por el monitor serial. Tierra mojada. De lo contrario. Va a apagar. El led amarillo. Y va a imprimir. Tierra seca. Regal. Todo esto se genera. Cada. 500 milisegundos. Decía. Cada 0,5. 500 milisegundos. Punto y coma. Toda esta sería la respuesta. Entonces. Voy a ir subiendo. Y va a verificar. Vamos a pasar ahora a hacer nuestras pruebas finales. Donde. Si. El porcentaje. De la humedad. Es mayor al 60%. Entonces. Se enciende el led verde. Y se apaga el rojo. ¿No? Es decir. Cuando esté. Seco. Un 60% seco. En ese sentido. Si ahora yo lo conecto. Yo lo voy a conectar a este. A esta maceta. Y si lo voy conectando. Fíjense. Sigue mostrando. El valor. Lo voy a poner en un lugar donde esté húmedo. Y ahora sí. Está menos al 60%. ¿No? Eso es lo que significa. Y al estar menos al 60%. Igual. Está indicando que se va a apagar. El led verde. Se enciende el rojo. Y al mismo tiempo. Se está apagando el amarillo. Entonces. Veamos cómo funciona con el monitor serie. Tengo habilitado mi monitor serie. Y acá me dice que. Hay tierra seca. Tierra seca regar. ¿No? Tiene tierra seca. Hay que regarlo. Lo voy a ingresar un poco más. Y eso que en este momento. Está en un lugar húmedo. Entonces lo voy a mojar más. Y me indica ya. Que la tierra está mojada. Tierra seca. Entonces lo vamos a poner. Un poco más adentro. Tierra seca. Regar. Entonces como pueden ver acá. Ya no es muy permisible. Lo que voy a hacer. Para poder verificar. El cambio. Es lo siguiente. Voy a aumentar un poquito más de agua. Y si la tierra está seca. Se enciende el LED. Si está mojado. Se apaga. Y me va indicando. La tierra está mojada. La tierra está seca. Es así como funciona. Este nuevo ejercicio. Ese sería todo el avance de la clase. Como siempre. Todos los datos. Van a estar directamente en el repositorio. Hasta medianoche. Lo que vamos a hacer la siguiente semana. Es trabajar. Básicamente con el MQ2. Y MQ3. Si pueden conseguir ambos sensores. Sería genial. Si no. No hay problema. Con el MQ2. Vamos a hacer. Un pequeño. Ejemplo. De cómo funciona. El manejo de este sensor. Pero detectando el humo. Y el MQ3. Para generar. Un pequeño alcoholímetro. Para poder verificar esos datos. Y demás. ¿No? Entonces. Si pueden conseguir. Como decía. Ambos. Genial. Si pueden conseguir. Solo el MQ2. Entonces. Igual el MQ2. Te detecta alcohol. Pero en menores proporciones. Si no. Entonces. No hay problema. ¿Ok? El MQ2. Si hay. En Tinkercat. Les voy a pasar. Igual el circuito. En Tinkercat. Pero. Si lo tienen. En físico. Es mucho mejor. Para que puedan ver. El resultado. ¿Ok? Y con eso. Cerraríamos. Esta clase.